Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, Episodio 10 Ahora grabo yo los pares, por conveniencias del guion Y, eh, tenemos un librero, increíble Ya, me he acabado de ver No, no será Mendy, eh, ¿qué? ¿Reparación? Sí Hostia, encerrad a este tío La etiqueta, rápido, usada No, la etiqueta no hace falta, pero encerradle ahora mismo Brian, 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 mételo ahí, mételo ahí, mételo ahí Por favor, pero por favor, que esto no soluciona ya la serie Mételo a este tío ahí Fuck, mételo ahí Ahora, ahora, ahora subir a la torre Es que esto urge más importante Por favor, que pasa la torre Acaba el portal He perfeccionado el portal, Brian La última vez que se abrió, salieron, me cago en lao Espera, 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 espera Ya está, ya está, ya está, no, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Ah, no Cago en la mierda Espera, espera, tengo una solución No va a funcionar No, no ha funcionado O sea, los atrae a todos Hay que atrapar a ese tío ahora mismo Atrapadle Encerradle Ya lo tengo, encerradle Encerradme con él si hace falta Vale, vale, vale Ya está, ya está José Masal Eh, pica un bloque y sal Espera Pica un bloque y sal ¡No! ¡Empujadle! Pero si te lo he... ¡Josema! Te he dicho, pica un bloque y sal En fin Eh... Fuck Encerradle otra vez que lo tengo que... ¡Que no me quedan bloques! Estoy soltando bloques yo Se oye una risa en la lejanía ¡No se va! Ya está, ya está ¡Verdad, sale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Se acabó Este será nuestro problema Hasta adelante Pero ahora, chicos Tenéis que venir un momento Porque en esta noche... Vamos a dormir primero No, no podemos dormir En esta noche Tenéis que ver Cómo he arreglado el portal Yo creo que está arreglado Yo creo que ahora Va a salir bien ¿Hace falta que subamos? Sí, 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 sí Hombre... Voy Yo creo que ahora va a salir bien He ajustado un poco los parámetros He apuntado un poco hacia la derecha Porque... Aquello de... Pañita Exacto Entonces, ¿podremos volver al pasado Y repagar el pueblo? Antes de la explosión Eh... Bueno... Sí, sí Dile que sí Dile que sí, dile que sí Vale Entonces, creo que esta vez Está ajustado Creo que esta vez todo saldrá bien Así que voy a recalcular los parámetros ¡Activad la palanca! O el botón Sí, pero te ha sido la palanca ¡Hostia! ¡Hala! Ahí va Otro emigrante ¡Hostia! ¿Qué pasa? Bueno, ahí voy ¡Hala! ¡Joder! ¡Joder! Pero... ¡No! ¡Ah! ¡Lo está encerrando todo! ¡Dale! ¡Dale! Sí ¡Cárdenlo! Eso no podemos dejarlo libre Imagínate que se reproduce como los oldeanos Lo está dejando perdido ¡Ay, qué mal! ¡Joder! ¡La freguna! ¡Mira todo el cam... Caminar detrás... Caminar detrás suya es un desastre ¡Ay, Dios santo! Bendito Esto es peor... Esto es peor que cuando apareció el Uganda Warrior Madre mía ¡Qué gusto! ¡Mira que bonito! ¡Joder! Ángel Eh... ¿Cómo te color? Este duerme en tu cama ¡No! Este no puede dormir en las camas ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Mete! ¡Qué asco! Anda, apunta de armadura o algo Lo que faltaba ¡Poder mírra! ¡Anda más! Bueno A dormir Espera Un momento Gracias No, es que Metele la cama ahí abajo Este no duerme en nuestra vida ¡Que no metas ahí eso! ¡Que! ¡Ay, Dios! ¡Que no! ¡Ay, que asco! Josema, aparta nuestras camas Porfa Volad un poco lejos Eso te iba a decir ¡No! ¿Y la mía? ¿La tienes tú o la mía, Josema? No Si la tienes tú Que no tengo ¡Oh! ¡Aguana! ¡Oh! En fin Toma ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué guarrada, tú! ¡Ah, que es bonito, mi pañal! Ponte pantalones, por favor Abajo hay un Yo creo que es el indicado Para que diga la palabra En toda la serie ¡Ay, Dios! Pero es que ¡Ah! Es que da asco Es que parece Es que va caminando Y va soltando trozos Y es en plan ¡Oh! Es como súper incómodo Verle caminar Porque cuando camina Además salta a la tierra ¡Ay, Dios! Santo bendito Cuidado, no liberes a Al elegido Bueno Bebote ¿Y tú Pa' qué vales? Es pa' construir Es pa' joder Joder, perdón Ahora contengo un arco Verás, que guay Madre mía Es que estoy hasta los cojones De la puta agua, eh Te lo prometo Pero es que agua ¿Qué dices? Tu puta agua de mierda Que no para de dar por culo Con lo que hago He robado una cama azul ¿De quién es? ¿Eh? Que he robado una cama azul No sé quién es Pero yo la he robado La cama azul tuya A partir de ahora De un aldeano, ¿no? Eso Que nadie se tumba Ninguna cama azul Hombre, si veis un rastrojillo Así marroncete Ya sabe Que asco Bueno Abajo Abajo, abajo En la sala de cofres Ven Tendríamos que hacerle Su propia sala de cofres Para que no manchara nada Sí, no De de nuevo Menua casica Tenéis aquí ¿Esto pa' qué sirve? Estos puertos Estos subescaleros Pa' subir ¿Pero pa' subir a qué? A la parte de arriba Por eso he bajado yo antes Que tú Con una subes Con otra bajas Un poco inútil, eh ¿Qué va? Ahora es cuando te dice Yo puedo hacer No como tú Que has caído de bocas Es que sin nada He bajado más rápido Por diamante Oye A ver Que es lo primero Que vas a A ver Es que Un poco de hierro Es que Bueno, hierro tenía este hombre No sé qué habrá hecho con él Me he metido No He dejado He dejado un poco ahí abajo Toma, Cristian Toma Cristian Ahí detrás Hierro Si es que no Estamos bajo mínimos ahora mismo Hemos bajado la mina antes Pero O sea Tú Tienes O sea Tú eres lo típico Parece como Autista ¿No? En plan Bobalicón y tal Pero que tú sabes construir Y esas cosas Sí Yo soy el que construye Y se queda ahí En plan de Una buena Yo estoy aquí No me molestéis Tráeme cosas Por favor Necesito Ya El problema es que El problema es que No lo logra Ángel Si estamos cada uno a la suya Y tú pides cosas Te van a decir Turureta Así que yo Esto que miras Eso al pollo Él sabrá Qué quiere hacer aquí Es que mirarte la cara Es un espectáculo Cada momento Cualquier pensamiento Cualquier pensamiento Puede cruzar tu mirada En fin Bueno ¿Qué tenías pensado? Ay Dios Por favor Puedes ir siempre detrás de mí Es que no quiero mirarte La espalda Ahí va la mina A ver ¿Qué tenías pensado hacer hoy? No, que te hagan falta Yo me puedo destruir Y me aburro Un poco de todo Nos hace falta La verdad Tienes una hora En una hora Termina el episodio Una hora En 52 minutos ¿Qué puedes hacer Para impresionarlos En 52 minutos? Una mona lisa ¿Te imagino? ¿Eh? Te lo hacía un chunque entero ¿Qué? Te lo hacía un puto chunque entero Sí A ver No, pero a ver Puedo ver cualquier cosa A ver Granjas de qué Mira Ahora mismo vamos Faltos de comida Entre otras cosas No se pueden hacer Granjas de pollos Por decir Sí se puede Por cierto motivo No se puede hacer Granjas de pollos Sí que se puede Y de vaca automática Y cosas de eso ¿De vaca automática Puedes hacer? Sí Pues haz Son fáciles Pues Mira Aquí está Aquí está la vaca ¿Eh? ¿Eh? Autista Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te daré una cosa brillante Su mirada Su mirada oculta Oculta los secretos Del multiverso Esta criatura Que ha venido Desde Esta criatura Que ha venido Desde otra dimensión Puede enseñarnos más De lo que todo Que hemos aprendido En nuestra vida Puedes ponerte unos pantalones Te voy a buscar Y unos pantalones Toma Toma Espera Coge Planta Oye Las cosas por favor No, no, no No se va a venir arriba Pero a ver O sea En cierto modo Le puedo permitir Que Que se me venga arriba Teniendo en cuenta Que lo que va a hacer Es productivo Por definición Tú llevas media hora Con una sala ahí abajo Y no ¿Qué media hora? Llevas una hora Y ocho minutos Y no ¿Una hora ahí para los de abajo? ¿Eh? ¿Quién lleva una hora para esto? Josema ¿Para qué? No sé ¿Qué vas a hacer aquí, Josema? Cosas Esto parece una sala roja De estas de torputa Para violar No sé ¿No tenemos cuero? Míralo Míralo Que digo lo de la sala roja Entonces el cuero Eficiencia 3 No, pero en serio No tenemos No tenemos cuero Pero antes teníamos ¿Tienes tu cuero, Ryan? ¿Te has roto mi cama? No 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 hay cuero A ver La mina La mierda es esto No se va para abajo La mina en la escalera Esa gigante ¿Pero qué necesitas de la mina? Hierro Tenemos aquí ¿Cuánto necesitas? Si he dejado un puñado He dejado dos stacks ¿Dónde? Ah Está en los oros Haciéndose Vale A ver Dos stacks Hay uno, eh Ryan Bueno, aquí al menos aquí Sí, aquí hay cinco Aquí hay stack y 16 Y oro tenemos stack y medio ¿Dónde hay oro? Aquí, aquí, aquí Aquí abajo, aquí abajo Donde pone minerales Me quitamos ladrillos Ponte eso Hace los vueltos Cristian, ponte eso Así me gusta Le pongo pantalones al niño Espera, faltan botas Que todavía se le escapa Todavía se le escurre Por el piececito No hay más por eso Es que todavía está goteando Le va a dar unos pantalones Unos zapatitos Hay que vestir al niño Que vaya con las... ¡Eh! No toques a ese hombre Pues te ha cabreado, mira ¿Cómo que cabreado? No lo ves ¿Ya no es un librero? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso? Por meterlo ahí dentro Maliente mierda Ahora es un albañil Como lo habéis rodeado de bloque Pues un metro abajo No, pero ya da igual Si ha... Si ha... Si ha perdido... Si ha... Ya, pero si ha perdido El tradeo importante Es que solo tenemos Una cosa esta de libros Ahí metida La verdad Yo te voy a observar Mientras trabajas, ¿eh, Cristian? Hoy Hoy la cámara es tuya ¿Estás mirando un tutorial? Estás mirando un tutorial Eso lo podemos hacer cualquiera Ya lo sé La gracia es usar tus conocimientos No tus habilidades para tutorializar Hombre, si quieres Te hago una cosa rápida Después que te detengas un rato Dame esto Esto Dame Este resto, ¿no? Este hombre ya va aquí Como espero por su casa, ¿eh? ¿Cómo te haré? Hasta lo más en corto No puedo ¿Tú la has visto esa cara? Tú no puedes dominarla ¿De qué me habías dicho Que era en el suelo, Ángel? Picado Era Andesita y Diorita Pulidas ¿Y cómo las pulidas? Poniendo cuatro Cuatro de Andesita y cuatro de Diorita Hacen la pulida Hacen cuatro pulidas Qué emblemática y misteriosa criatura es Hidras varillas Coño, si te coge un montón de Andesita Y eso Crece, crece Vale, veamos Pues vamos a hacerlo así Tú si necesitas algo Me la dices, ¿eh? Sí ¿Qué haces? Quita eso Vete pa' ahí ¿Vas a hacerlo aquí? No, no Quita pa' ahí Que voy a hacer una cosa Para que te detengas un rato Al típico niño que le das el móvil Le da Que no sé qué hace A dormir, caballeros Buah ¿Qué hace de noche? Va, pa' arriba Venga, que de noche Estamos comida, eh Estamos muy, muy, muy Que sí, que sí Va a hacer Christian una granja de vacas automáticas Lo cual implicará comida y Mira, Ángel, estoy a tu lado Y cuero infinito Ya lo huelo Hola ¿Qué has hecho, Brian? No sé, me lo has visto ¿Te mola la itera o qué? ¿El qué? Que por cierto ¿Podrías haberle puesto cristal ahí? No, no No teníamos arena ¿Ha venido a buscar? Tenemos bastante poco de todo José, me has visto Como si me estuviera metiendo La lidera Y me he caído pa' abajo Pues sí, pues sí Y si se me cae igual ¿Qué ha sonado? Nada ¿Qué haces? ¿Tenéis comida encima alguno? Seis chuletas Toma Ve a matar a las vacas ¿Dónde andas? ¿Yo? Tú Toma Es que comida mal Te digo yo Ya, tenemos que plantar patatas O sea, me voy a hacer Sí, hace falta una especie De huerto grande Porque esto que tenemos aquí Es una chusta Si me das permiso Me hago un huerto En un momento Automático Adelante ¿Pero lo hago feo O lo hago bonito Y lo actualizamos luego Yo que sé Haz lo que Lo que más te apetezca Brian ¿Dónde habéis dejado el dardame y eso? ¿Animales? Ah, esto es una de pesca automática Sí, vamos Vale, la tienes para coger comida y me baño No tengo caña Tampoco voy a quedarme aquí el resto del episodio No, pero cuando estés afkado lo que sea No, es cuando estamos afkada no estás dentro del server Ese es el problema ¿Tenemos arena? ¿Eh? No No No, 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 arena no Nada Esto digo yo que es nada Y si tengo un imbécil Yendo un lado para otro Bueno, pues Brian está a sus cosas Bueno, es que Bueno Creo que por fin he conseguido Lo que estaba esperando Todo el mundo currando Y yo haciendo nada Es el sueño de toda Se puede solucionar De toda persona Pues vente conmigo ¿Qué vas a hacer el huerto? Sí ¿Dónde está mi dispensador? Aquí, aquí, toma Jolín, de verdad Lo guardabas todavía Toma Te lo guardaba yo Te lo dejaste en la mina, eh Te lo dejaste en la parte de abajo Ahora vengo yo, un momento Gente Gente, ángel Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera Puede quedar bien, ¿no? Aquí una sala sombría y tal El caso es que esto de la caverna Ha quedado bastante curiosete Vente, ángel ¿Así era esto? ¡No! ¡Hala! Bueno, pues vamos a perder El doble de librerías Tiene que haber un espacio en medio Josema ¿No has visto cómo estaba arriba? No Espera No quites todo No quites todo No, quítalo todo Que no pasa nada No, pero estos dos no Estos dos no Esto aquí Y rodeando Aquí Y aquí Ahí, ahí No Mal Joder Joder Y aquí Aquí Y aquí Pero Ahí Y de tres alturas, ¿no? No, de dos Con dos vale No es de tres Es de dos ¿Qué querías, Brian? Que tendrías que con una piedra buena Porque hay bloque de... Aquí dentro hay En una En piedra buena Aquí, Brian Toma Ah, bueno, se la ha llevado toda Josema Así que la tendrá No, no Pero como no me sobra Vamos Te quedas en el resto ¿Dónde la guardo? ¿A ti? ¿Los libros los tienes tú? No Pues sí, nueve Tengo nueve Dámelos Hola, buena Toma, para ti Mutea de Christian, por favor ¿Qué pasa? Déjale, está enfadito ¿Por qué? No sé A ver, ¿dónde lo hacemos? Este no ¿Ampliamos este? Es que no lo tengo claro Pero ¿qué sistema de...? Pero tú no te ibas a hacer tus cosas Estaba viendo ¿Qué iba a hacer? Un huerto Un huerto A ver, pues yo qué sé Yo lo había desasplanado ya, eh Pero no sabemos bien cómo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? O quitamos todo esto O lo hacemos para allá Todo nuevo Pero ¿qué harías hacer? ¿Qué harías todo nuevo? Un automático de redstone Un plan de botón Sí O con un observer mismo No, con un observer Se jodería un poco Pero bueno ¿Dónde lo hacemos? Lo podrían hacer ¡Que te quites de medio! Como vuelva a pasarle peto ¿Qué? Tengo A ver ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Qué mierda, hombre? Ahora será peor Ahora vamos a ver la mierda Ya, no me lo recuerdes Toma Tus cosas Pórtate bien, eh Me voy a comer estrebo Antes de... ¿Para qué quieres 62 de oro? Porque lo tenía en parte de la plataforma Porque en vez de pillar 5 de oro Lo pilla todo Una cosa Antes de irte del server Lo tienes que dejar todo en un cofre Sí Que si no A saber Cosa donde las dejas Bueno Ahí está Ahí está Bueno que... ¿Eh? Ahí está el portal Del nether Bueno, ¿qué antes lo hacemos? Ah, y te hizo un wandering aquí ¿Qué? Un wandering Perdón Espera, quiero ver qué tenemos ahí Que no sabía Ah, el aldeano ese, chungo Sí Sí ¿Cómo lo bajamos? O sea... ¿Hay que matarlo? No O sea... Hace intercambios como muy raros Sí Ah, mira Toma Hombre, espera ¿Qué es eso? ¿De dónde ha sacado un lazo? ¡Ja! ¡Por putas! ¿Tiene un lazo? ¿De dónde ha sacado un lazo? Josema, ¿cuántos episodios hemos estado buscando un lazo? Bastantes ¿De dónde ha sacado un lazo? Se lo has comprado a él No, 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 mira Mata a la de esta ¿La alpaca ha suelto un lazo? Sí Vaya Eso es mentira Ah, no, sí Ha suelto un lazo Y el pobre este ya no querrá intercambiar nada con nosotros Porque el tío este está Tiene a las alpacas enganchadas con un lazo Entonces si matas a las alpacas, te sota el lazo ¿Tiene sentido? Madre mía Los cráteros de este señor son una mierda ¡Eh! Haz tus cosas ¿Cómo corres, hijo de puta? Pero déjalo Bueno, que... Matarlo no va a ganar ¿Cómo se hacía un marco, por cierto? Eh... Palitos y... Y el medio cuero Espera, no Si es de... Que tengo... Que tengo 19 niveles No me mates, no me mates, no me mates Si me siento una mierda Ya, pero tú Estás de paso Yo tengo que seguir mañana A ver Eh... ¿Alguien tiene una pala? Comida, Ryan, por favor Estoy a corazón y medio Palas ahí abajo A ver Si Hay la cantidad Cero Bueno Pues entonces que no hay abajo ¿Alguien tiene hierro? Pues si tenemos... Pues si lo has cogido tú todo No Está en minerales No Tengo uno Cristian, estás siendo muy improductivo Nos habías prometido mejores resultados Ah, por lo que yo no sé Porque no tengo yo Ah Eso sí Brian, nos prometiste... Digo, Brian Cristian, nos prometiste mejores resultados No estamos... No estamos satisfechos con tu... Pues yo no he empezado Ya, ya Por eso, por eso O sea, mate ¿Esto la pala de esto? No me pedís que queréis Pero si has dicho que iba a hacer lo de las vacas ¿Cómo se hace un mapa, Brian? No No tengo ni idea Miradlo en los crasteros Brújula Brújula en el medio Brújula en el medio Todo papel ¿Y cómo se hace una brújula? Buah, una manzana de dodoera, ¿no? Ah, no Hierro y redstone Hierro y redstone rodeado Bueno, redstone y uno de hierro Y rodeado y uno de hierro Pero por si acaso, Josema No utilices el... El librito verde que tienes De las guías No se puede ¿Y tierra no tenemos? No es rodeado de redstone y... Sí Van en dos Dos, cuatro, seis y ocho ¿Alguien tiene tierra? Sí Abajo Voy a cerrar la puerta Abajo en el barril de la tierra Pero por Dios ¿Por qué hemos ordenado los cofres? Que la tierra la uso yo toda Madre de Dios ¿La ha usado toda? Prácticamente Ala, venga, venga Se lo vamos a hacer muerto, va No hacemos nada ¿Entonces no hay tierra? Sí que hay ¡Anda que no hay! ¡Me cago en la leche! Pues entonces cogerla, yo qué sé Ocho stacks Han amenazado a Ángel Pero... ¿Quitamos este entonces? Nah, déjalo ¿Pero dónde lo vas a hacer, Brian? ¿Y atrás? ¿Dónde? ¿Y qué te parece aquí, Brian? Mira Brian ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí ¿El huerto y tú? Aquí, 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 ven Quitamos esta montaña Donde estaba Aquí antes estaban las berries Quitamos esta montaña Con pala Es que lo estaba haciendo ahí atrás Que estaba más aplanado ¿Dónde es atrás? Ahí al lado de la torre Ahí ¿Ves? ¿Aquí? Aquí Pero... Toma, no voy a hacer un mapa Suficiente Sea suficientemente grande Bueno, se puede ampliar luego Bueno, vale Claro Bueno, todos a dormir Todos a dormir Ahora hacemos una No hace falta que me lo pidáis todo Podéis ir a por hierro Josema, dormir, sube Mira, mira, Ángel Mira, mira, Ángel No te va, eh Mira mi cama, eh Mira esta cama, eh No tenemos camas Diferenciadas de momento, ¿no? Aquí, la mía en la azul Este siempre nos ha dado un poco de igual Ay, Dios, qué asco Bueno, a ver Vamos, va Azada Azada, haz Este lo voy a quitar Este lo tenéis cuarzo ¿Tenemos qué? Cuarzo ¿Por qué no miras? Sí que tenemos cuarzo En el bloque que pone Nether O sea, en el cofre En el cofre que pone Del Nether Está con su turno me gusta, eh Hay que defenderlo No, ya, 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 ya Yo me estoy empezando a sentir despagado Ahora sé por qué se dejó la ingeniería Y se metió a A tocapié Estoy en fisioterapia, gilipollas Al final Es verdad, siempre se me olvida Pero estuviste en podo, ¿no? Un tiempo Una semana Pues eso A tocar pies Dicelo Sofía Eso Y a cuatro años ya Está terminando el TFG Lo tiene ya Bueno, no pasa nada Puedo cerrarla Madre mía Como al final del episodio No haya un este de vacas automático He hecho esto Ha sido un problema ¿Por qué? Porque te hemos traído aquí Para trabajar Y estás procrastinando No, me estoy cogiendo Que me tengo un huevo de cosas No sé por qué Mira ¿Dónde está? Objetos varios ¿Dónde está el objeto varios? ¿No tenéis objetos varios? Sí que tenemos objetos varios Objetos también Se llaman basura Variedad de basura Vale, pues te dejo toda la mierda Que llevo encima Joder ¿Qué bloque queréis que construya? ¿Lo vas a volver a preguntar? No sé ¿Con qué bloques queréis que construya? Ah, ¿con qué bloques? ¿Qué bloques? Que da igual Pues ladrillos de piedra Que tenemos un montón Hay uno de los barriles Que pone ladrillos Puedes hacerlo en ese Bueno Muchos 59 Bueno ¿Te valen? ¿Te valen? No Pues en piedra lisa Que Josema tenía Si no en coverstone Puedes hacer para Puedes quemar piedra Voy a dejar abajo toda la mierda Que no voy a usar ¿Cómo va la sala esa tan increíble? Necesito hierro Necesito hierro Dame hierro Pero si Pero que hay donde siempre Que nos ha matado Que no Mira, minerales Y no hay hierro Brian, tiene esto el hierro No ¿Cómo va si se lo ha dado todo a él? No A mí me ha matado Eh Este ángel Y me lo ha quitado todo Brian, seguro que en tu inventario No hay nada de hierro Al 200 fue al 100 Pues yo no tengo Pues yo no tengo nada de hierro ¿Qué? ¿Qué tienes el hierro aquí? ¿Dónde? Ay, Dios santo, bendito Si lo tenía él encima Que no lo tenía yo encima Jorín ¿Cómo estamos hoy? En el caso de poner aquí Cristal Y lo llevamos con lava, ¿sabes? Me está costando hoy, eh Pero hoy no tenemos No tenemos cristal, Brian Ni lava Ves a buscar arena Eso no es cosa de una noche Pero, pero lo de aquí está Y la lava, ¿pa' qué? ¿Cómo? Que lo de aquí está Y la lava, ¿pa' qué? Pero no lo vas a hacer automático Para ese aguantito, sí Brian, pero este huerto Es muy pequeño Es pequeño Es más grande que el que tenéis ahí, eh Y esto es solo para una cosa Pero, claro Pero que digo que para una cosa Es jodidamente pequeño ¿No podemos hacer literalmente Lo que tenemos al lado igual? ¿Sabes? Este terreno de aquí Esto de aquí Hacer lo mismo Todos quejarse No, sí, sí Porque esto está lleno de vanes De los pirayers Porque hemos matado unos cuantos En el anterior episodio El caso es que El caso es que el tío desnudo Pulula por el pueblo Pero no hace nada ¿Qué hace? Voy a acertar aquí en medio Que pero si Brian, que Digo, Brian Christian Que tienes una zona de vacas ahí Ya Pero voy a ir aquí ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Dónde tienes que quitar la lava? ¿Aquí? ¿Dónde las vacas? Sí En la zona de las vacas Hacer lo de las vacas ¿Tafuk? Sí Ah Pero has puesto Hacen falta Las mierdas estas A los lados ¿No? Los Los servers No No te digo a ti Los hoppers ¿No? Pues si no No se va a recoger automático ¿Con qué sistema Lo estás intentando? ¿What? No No funciona bien así No puedo tomar esto Pero si antes Te ha ido bien ¿No? Sí Pero si iba el botón A ver ¿Pero por qué ahora no iba? Ay Dios Voy a poner una pala Y lo que pasa Es que se va el botón ¿Sabes? Yo no sé Una pregunta Si lo pones al revés Te sirve igual El hierro lo has devuelto A su sitio No padre Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo No más arriba Porque si no Se te unirá Con el Mira No mira Y tú haces aquí Tienes tu defense Sí Vale Ahí Y si ahora colocas Cuando le pongas aquí Le pongas el botón No creo que es aquí Ala Hola Se no ha abordado Voy a por arena Nos va a hacer falta ¿Has visto ángel? Es que te va a hacer Los momentos cruciales Ha funcionado La granja Y tú te has ido ¿Dónde está Lo de las pociones Que encontré? El stand de pociones Lo puse fuera Están en la entrada Que lo puse fuera No Dice Christian Que está en la entrada Sí, en un cofre de la entrada Están en Ah Un cofre Recordad que los Breewinds están Si no tienen shield touch No se pueden detectar No te habéis dejado Todo el huerto Eh ¿Cómo que todo el huerto? ¿Las semillas? Sí Las llevo yo encima ¿Hacen falta ahora? Hombre Si quieres que te hagamos comitada Y a planta Bueno, así Bueno, vale, vale Es que este ya había ido por arena Pero vale, voy Vuelvo, vuelvo Dame 10 segundos Uno Dos Tres ¿Tienes? Diez más ¿No tenías tú? Bueno, en la zona de comida había Pero bueno Pero aquí no Pero una cosa Que Brian Si aquí bajo Se desaparece Pues si bajas Si paso aquí Ah, vale, no A ver, gente Necesito llegar Joder, Cristian Vamos a hacer uno De solo uno Y ahora hacemos aquí otro De todos los demás Vale ¿Cuánto tiene esto? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Dejamos uno Dejamos uno o dos en medio Uno Vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Necesito hierro No tenemos hierro a niveles industriales Así que cambia de granja Te la he llevado todo No, es que no tenemos hierro A niveles industriales Así que cambia de granja Algo está abajo Voy a mirar un momento Estamos bastante atrás En lo que es La construcción de cosas Hay un este de pedernal Al lado de las armas Y armaduras Ah, he ponido la base Tienen los Es que ya no tengo los de estas Si, te las he dado Y yo voy haciendo el este Antorchas Trae A ver, están ahí Mira Eh Te quito el cartel de arcos Mira, va a costar lo suyo Pero si queréis alguna braza de hierro No, no, no Todavía no ¿Qué? Una braza de hierro ahora No hacen en nada Ya, pero No nos queda casi este episodio Y la queremos hacer Bueno, yo la quiero hacer también ¿Eh, top camas? Necesito dos camas Y dos saltos de hierro Olvídate de la camas de hierro Oh, no, no ¿Qué haces? Uy Igual que esto Son las mismas No, pero te estás pasando Te estás comiendo el diseño Por las narices Ya lo separa esto Ah, vale Cojones Yo pensaba que querías Que estuvieran separados Ah Vale, así Ahora sí Estamos metiendo los palos En variedad y basura No, los palos yo estoy metiendo O sea Alguien los empezaba a meter Donde ponía madera Alguien metía palos A dormir, chicos Donde ponía madera Alguien metía palos Entonces me parece una buena idea Camaradas, señores Ya no quedan palos A dormir Voy Estoy acabando esto Se ha pasado, ¿no? Con las banderitas Ya las quitaremos de ahí Chicos, a dormir Por favor Venga, Camino Venga Cristian No, vosotros me veis abajo en la calle Durmiendo Me veis en la cama No sé Yo ni te veo Si queréis que haga coges Y no me dais material Vale Tío, no hay Te he dicho que hagas Con lo que hay Escúchame Cristian Hay lo que hay No tenemos más hierro Vale Nada, la probaré Hacerla Más Más normalita Y ya está ¿Quién falta por dormido? Cristian Yo Estoy subiendo de la mina Uy Uy Hay dos salteando Follando ahí No, si Desde luego Proliferan Que no hay Que da gusto Joder Que cerca te tengo Se ha quedado buen día ¿No? ¿Patatas teníamos? Sí Teníamos tres justo en la cocina Plántalas Y así tenemos más Sí, sí Hombre La idea no era comerse ¿Dónde están? Ah, en verduras Vegetables Porque veo un zombie aquí abajo Porque es una mina Lo que tenemos al lado No, sí Tiene que haber una mina Ahí al lado En algún momento Cambiará Ese hecho De momento Ala Toma por culo Ya está acabado Brian En el este Zanahorias y patatas O abrimos más hueco Y metemos cuatro Estos de cultivos Ahora que hay poco No sé Lo que veas Podríamos abrir Y ahora Metemos más Podríamos meter cuatro La verdad Tampoco es que Dime cuántos Para hacer más dispensers Tomas Dos dispensers O sea Hacen falta Hacen falta Tres dispensers Ahora También que podríamos Hacerlo distinto Para No Callad Podemos hacer de calabazas Una cosa Puedo hacerlo en plano Ahora Necesito Un Piston Pegaford No tenemos No No tenemos Slime Ah Para cualquier cosa Me voy a mirar Bueno Os hace falta algo Ahora mismo Hilo Hilo Ahí Tiene que haber ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no nos hace falta Ahora mismo? Diría yo Me muero de hambre Voy a ver si Tenemos huesos, ¿no? Sí En the mobs Tiene que haber Uno ¿Solo un hueso? Sí Y polvo de hueso habrá por ahí Ah, vale Bueno Me refería a eso Polvo de hueso No No hay 21 Lo acabo de coger todo Voy a ver si hago Oh, fuck Mierda Eso digo yo, tío A ver Esto Vamos a hacerlo bien Vale Muy bien ¿Tú crees? Tío He hecho dos soltadores Sin querer ¿Qué has hecho qué? Dos soltadores Que no sé para qué valen Creo que sueltan el objeto En plan Llámame loco En plan A lo mejor soltarían El cubo de agua Si es No lo sé Hay un porral de pollos ¿Estos son los as de Andesita? Si no Lo puedes hacer flechas Los as de Andesita Polida Es que a ver Tenemos fletchers La verdad Pero No sé hasta qué punto O sea Gente que vende flechas Hay por ahí Dando vueltas Hacemos un cultivo de pollos Y ya está ¿Y qué llamas? 10 episodios ¿Cuánto? Este es el El que he dicho Pues el que haya dicho yo No me acuerdo 10, ¿no? 10 de una hora Ángel Tienes tú Las estas, ¿eh? ¿Cuánto grabasteis ayer? ¿Tiene grava encima, Ángel? No Está abajo Donde la grava ¿Qué es esto? ¿Por qué pones aquí grava? Para hacer un acuario Joder Cosas útiles Y luego Acuarios Sí Del agua Yo Te lo voy a preguntar Una vez, Josema ¿De verdad tú crees necesario Que vas a un acuario ahora? Ahora mismo he preguntado Hace un rato he preguntado ¿Os hace falta algo? Y este Pero has dicho Porque ya has dicho Que ibas a ir a la mina Claro, antes de bajar a la mina He dicho ¿Os hace falta algo? Y he hecho así Y digo Pues no ¿Qué me has dicho? Hilo Sí Mira, a ver si había ido Y no hay Me espero a la noche Y me voy a cazar Cántulas Vale Vale ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer también Aquí al lado Podríamos hacer automática para Automática para un Para la caña de azúcar Eso es fácil Bueno, es fácil Vamos a pensar Que tengo el nole reston ¿Eh? No Que va Bueno Necesitas un observer Bueno Nada, da igual De momento Nada De momento No, no, no O sea Si Las granjas Grandes Automáticas para la caña de azúcar Vale Pero de momento Una pequeña Y ya está No, no, no Una pequeña Y ya está No, digo La pequeña Así que Estar hago un momento Si quieres Tengo dispensers Aquí de esa hora Pero lo de las vacas Al final no puedes hacerlo Pues necesito Un bloco Necesito pistones pegajosos Necesito Hierro Más hierro Pues nada No hay nada de eso Así que Ayuda con lo que puedas Bueno Mentira La de No, no Pero por qué haces eso Ah, para la de caña Agua Caña a un lado Calla, calla Espera, espera Espera, espera Brian, mira Dime qué opinas Caña a este lado Y a este lado Melones y calabazas Pero hasta que automática No puedes hacer la de caña Porque necesitas pistones Es que el problema Es que te va a salir aquí Un esto, un vuelo Espera ¿Qué? Yo haría un No, Brian Pero digo Brian, Brian Brian, escucha Aquí solo Pero es que no hay más cultivos Que hacer Bueno ¿Quién es? Zanahoria No, zanahoria Todo esto es zanahoria Claro, pero luego habrá que separarlo Claro Aquí solo hay zanahoria Aquí no hay patatas Las patatas las tengo yo en la mano Pero escucha, Brian Que te digo Que aquí En esta fila Caña de azúcar Y en esta En esta fila de aquí Solo en esta en la que estoy Melones y Calabazas Pero es que se te van a superponer No, van a aparecer No, van a aparecer aquí Sí, lo cambiaron seguro Claro Hombre, si ponemos aquí las plantitas Van a aparecer El fruto aquí Aquí la planta Aquí el fruto Claro ¿No? No sé A veces en mis tiempos Se superponían No estamos en ese mundo ya No, pero Pero una calabaza No va a crecer Donde ya hay una planta O sea, no la va a destruir Vamos, diría yo Eh, ¿quién ha quitado la agua infinita? Pensaba que lo habíais dejado ahí en medio Y lo he tapado ¿No tenemos agua infinita entonces? Sí, en la mina No, hay agua al lado ¿Vas quieto también? Mentira O sea, hay agua de abajo Hay agua a la derecha Hay como un mar O un lago O un río Hay cosas Pero sí Podiendo ir a la mina Pero vamos a hacer agua infinita arriba Eso sí Sí, sí Vamos a hacer agua infinita Al lado de los cultivos Para que nadie se la acarre Agua infinita Agua Agua Mismo No estoy poniendo aquí, Ángel Bueno, pero da igual Una vez la pongamos aquí Raya mía Pola, pola, pola aquí Agua, ¿no se puede ahora? No, con dos Es que yo tenía ya uno Ah La caña De sandía tenemos, ¿no? No Sí, ¿no? De sandía no No, calla, calla No, de sandía no tenemos ninguna Calabaza tengo, sandía, ¿no? ¿Tienes la voz, Brian? Sí Mira, el loco va todo ahí Por ahí dando vueltas Vale, pues de momento Voy a poner todo calabazas No hay más Y... Y la caña de azúcar Esto no es un librero, Ángel Sí Eso es un librero ¿Tiene reparación? Pues no lo sé José, ma... Mira, eso Tendrá dos intercambios Bueno, pues no tiene reparación O sea, es un librero Es que el que nos ha servido antes Tenía reparación por 22 esmeraldas Habría sido como lo mejor del mundo Habérselo llevado Pero Se nos ha escapado En el serp que tengo con un amigo Nos venden Nos venden Mending por Cinco milagros Brian, ¿estás usando la pala? Sí ¿Quién más? No, queda casi pala Vale Remoracha Remoracha no Me voy a por arena Ah, pues toma Acábatela Vaya hasta un poco ¿Dónde hay un desierto? ¿Sabemos si hay un desierto cerca? No, pero hay una playa Al lado del río hay una playa De la playa puedes sacar Más o menos la que necesites, eh De momento Tengo que ir a explorar, eh Ya, ya, ya Si tenemos localizados Deberíamos ir a hacer Entonces, ovejas Agua, lava Y aldeanos Y poco más Es que todo eso lo tenemos Es que, escucha Tenemos localizado un sitio Donde Podemos Eh Donde tenemos Es un pueblo Completamente aislado En una isla Entonces podemos Hacer ahí el ¿Sabes? Lo conectamos por portales No, no No hay falta Porque no está muy lejos, eh Pero granja de aldeanos O granja de De momento de hierro Con todo De hierro Es subir Ya, no Sí, sí Es la de ales el capo, ¿no? Sí Pues ya está Me tapo en tu puta madre Me vas a mover a mi hijo Si es la de ales el capo De noche Chicos, de noche Voy A ver si os hayan los botones, cabrones ¿Qué? Que os hayan los botones ¿Qué botones? ¿Qué botones? Voy a cerrar las puertas Ah No lo uso nunca Son puertas Brian ¡Ay, qué calor! Que el barco está abierto La verdad es que la casa Se ve bonica Desde lejos Pero cuando te acercas A la parte Que parece un barco de vapor Sí, fea, eh Pierde el encanto Un poco Pero bueno El constructor No es que tengo mucha idea Tiene su Tiene cierta gracia Ala Cabecita con cabecita Con Cristian Y hace De día Y ya es de día Tenemos un problema De alimento Mira, chaval Como vuelvas a entrar en casa Te cojo y te quemo Vamos, de verdad Yo plantaría las Las patatas Ya, eh Vale Pues vamos a hacer otro igual aquí Justo aquí al otro lado Toma, Brian Yo no tengo más losas de esas Yo tampoco, pero... Que losas Que losas Andesita, andesita Nada, tú no tienes No, no tengo más Te vas a... Ah, crieron al deán Me iba a cagar Y aquí son once ¿No? Eh... Allí Sí Brian, por casualidad No tendrás... A ver, seis Siete No, seis de hierro Es diez Ahí está el hierro ¿Está ahí el hierro? Supongo No queda nada de hierro Pues... Yo lo he dejado ahí Hace... ¿Alguien tiene seis de hierro encima? No se hemos caído Escúchame, vamos a... Ángel, vamos a utilizar Vamos a reutilizar esta Para... Para... A ver, de momento sí Yo de momento voy a poner Las patatas ahí también Pero... Bueno Ahí están creciendo las zanahorias Vale Ya están ahí puestas ¿Llevamos piedra glowstone? Tenemos Pues voy a por ahí ya Mira, aquí hay endesita Con esto vamos a hacer Las losas Mmm... Oh, el cristal está ahí Ay... ¿Cuánto llevamos? 53 minutos Espérate que acabo... Tan de almacenar No, a duchar ¿A duchar? Te lo tienen que recordar y todo Más sorprendido es donde Silencio Quien que haya otorga Mamá, joder Que este mes no me toca Si no, no Tal cual Brian, ducha No quiero ducharme Brian, dúchate Porque esta noche no tomas postre Al ando lo cual me toca La luchita Yo la verdad es que No me vendría mal Voy a ver que la viene ahora, ¿sí, no? Es ok Está bien con un pero Por favor Que nos hace falta más Así que toma Pilla una pala Y ponte a quitar esto Pero dame una pala Toma, toma, toma ¿Queréis cristal o arena? Queremos arena Pero vamos Bueno, quería este Para la lava Pero es que Ahora mismo no Ahora mismo no toca eso Acabo de quemar toda la arena Bueno, si te das prisa Los hornos Quizás quede arena No, yo con que me guardes Uno de arena sobra Pues Es fácil ya salir de aquí En Josema No puede faltar en Ninguna Ningún este ¿Quién? La que mirá el LOL No Tienes 19 de arena Pero guárdame uno ¿Puedo deshapaco? Ángel No Pues ahora lo vas a conocer Hay un lore Hay un lore Hay que me estoy perdiendo Sí, sí Yo también No sé No sé Este quiere hacer cosas ¿Tú qué has hecho En todo el episodio? Pues pedir material Antes de hacer cosas Pero cuando hay materiales No puedo hacer cosas ¿Vas a buscarlo? Toma Ángel Es que es slime Es que es slime Toma, toma Toma Christian Uy, Christian Brian ahí Hay más Necesito O pandas o slime Ah, andesita Sí, ¿no? Que había aquí un montón Así que Pues Haz las losas Y luego Metemos aquí todo Estoy mirando Ver y encuentro Alguna Sencilla Que no necesite Mucho Ya da igual Porque quedan 4 minutos O sea que Ya Pero por lo menos Por lo menos Por lo menos Dentro Los cubos de hierro Del agua Alguien sabe dónde Sí, en los dispensers Yo tengo dos Toma Si vienes aquí Te los doy ¿Dónde estás? Con los cultivos ¿Y dónde están los cultivos? Jo Ni siquiera sabes eso Pues hombre La verdad es que los has quitado Tú Y os habido ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba el este de arena? No Detrás de la mil Detrás de la mil ¿Eh? Estamos encima, ven Voy Toma Dame uno Gracias Ando un segundo Mira Ángel Que traea ¿En serio has dicho Mira Ángel Que traea? Sabes que a ese tío Le hemos matado Le hemos matado Sus llamas Al principio del episodio ¿No? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo que tú qué sabes? Si lo hemos dicho Cuando has soltado las cuerdas Bueno Toma por culo Me voy a dar los cubos de agua Por favor Toma Necesito una cuerda Tengo una Un lazo ¿Para qué? Para meter la vaca ¿Meter la vaca dónde? Ah Pero al final Ahí has hecho algo O sea Eso funciona Voy a hacer algo automático Rápido ¿Pero funcionará Sin pistones? O sea Puedes hacer pistones No pegajosos No Te voy a hacer Una Aquí con un dispenser ¿Sabes? Te he hecho un bloque Echa el bloque de lava Aquí Y mate a las vacas grandes Y te deja las pequeñitas Aquí viva Ah bueno Bueno Pero cuando crezcan Les das Y se queman todas Y te da la Bueno Está bien Bueno Oye Menos de una piedra Chustero Pero rápido Has cumplido Te daremos la galleta Oh fuck Toma Bueno Vale Pues se acabó el episodio Supongo Se lo habrá pagado Para yo que se que Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bien 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 Gracias.